Los chileos que han cruzado han tenido que buscar hostels, han tenido que buscar algunos departamentos que no tenían pactado porque ellos venían por el fin de semana y volvían. Han tenido que buscar ciertos departamentos y bueno, lo bueno es que por lo menos para la parte gastronómica se va a hacer un consumo un poquitito más, esto que se tenga que quedar unos días más. La realidad es que estamos muy ocupados por el tema del mundial, entonces también es más difícil encontrar habitaciones. También hay mucha oferta de departamentos y los chilenos consumen mucho esos departamentos y se han quedado mucho en departamentos, con lo cual ese dato no lo tenemos porque es la informalidad y no lo relevamos, pero sí sabemos que existe. ¿Y cuánto se gastan en promedio por día en consumo cada uno? Aproximadamente entre 17.000, 15.000, 20.000 pesos diarios por persona. Consumo promedio que nosotros sacamos que tiene el pasajero. Con esto que se quedan un día más y no han previsto y quizás el consumo sea menor, pero probablemente ronda en eso. La verdad que para nosotros lo que es hotelería formal no ha sido bueno, no consumen esta hotelería, o sea, siempre el chileno que ha consumido hotelería lo sigue consumiendo, pero los chilenos, este aumento de chilenos no quiere decir que ha repercutido en nuestra ocupación. Sí ha aumentado un poquito, pero no es que haya sido una gran diferencia marcada. Se ve que hay mucha informalidad y consumen mucha informalidad, con lo cual, bueno, eso no le hace bien al sector, pero bueno, sí también es verdad que consumen para otras industrias y eso sí está bueno. Muchos vienen por el día y se vuelven. Sabemos que hay tour de compras que los traen en micro a los distintos distribuidores, compran y se vuelven. Y bueno, tenía una noticia de que algunos chilenos los habían visto durmiendo en la puerta de los hipermercados y durmiendo ahí, después entraban a comprar y se volvían.